mi gente como estamos saluditos te cuento que sabe por qué estoy así vestido porque mi mitad la honga te vale es para un lugar donde te van a dejar como un príncipe con una princesa si tienes problemas de acné si tienes manchas si tienes hongos aquí te solucionan ese inconveniente así que vamos a conocer vamos a visitar a la comentóloga ella es mi comentóloga favorita así que me hace que me la cámara comentaba bienvenido bienvenido que usted me mandó como así me acabo de ir aquí en su negocio en su local y se le dice aquí es un lugar de tratamiento te van a dejar precioso y precioso bueno me hemos invitado a lo que es a miguel para que conozca este hermoso lugar donde trabajamos aquí embellecemos yo quiero que me pongan más bello porque soy feo bueno aquí tenemos lo que es también lo que es la área de spa aquí lo tenemos todo en uno si mira tenemos por ejemplo lo que es la lista de los jabones tenemos lo que son por ejemplo los jabones despigmentantes tenemos jabón este es el jabón de chubriyuyo es un jabón antibacterial para hacer un relleno de líneas de expresión así que de los 26 años en adelante ya me pueden usar las cremas hidratantes para piel joven y tenemos la crema hidratante también para piel humana y tenemos también lo que es más jabones como son los jabones para anticaspa jabones antimicóticos para los hongos tenemos jabón de cacao tenemos lo que es las cremas para eliminar el apne si tenemos lo que son protectores solares tónico tenemos el gel exfoliante bueno aquí encuentras una variedad de 26 productos tenemos lo que es una máscara de oro máscara de oro pero se puede mandar a hacer cadena cadena también tenemos lo que es cremas de célula madre aceite de naranja bueno los tónicos floral tónico de menta tónico de manzanilla como les indicamos los gel como es un gel exfoliante tenemos crema limpiadora, agua micelar, gel limpiador, gel descongestivo y crema limpiadora tenemos una variedad de 26 productos estos productos de aquí usted se ha traído todos los puntos ah ya sabes lo bueno lo bueno lo encuentran en Teoale Teoale ya saben ahora la dirección de aquí la dirección estamos en la Ciudadela San Marcos en las calles Teresa Arcaya y decimoquinta esquina diagonal a la casa comunal es 098-666-9677 igual lo vamos a dejar en la descripción usted también me estuvo comentando que estaba haciendo ayuda social claro sí bueno hay personas realmente que necesitan de nuestra ayuda estamos aquí para poder ayudarlos si las personas que realmente pues carecen de los recursos pues yo estoy dispuesta para poder trabajar con ustedes si así que Teoale salud cosmética también extiende la mano a la sociedad ahorita les vamos a mostrar ¿no? pero es que en el próximo video así que sigan viendo que aquí viene la segunda parte ay a Karen ay a Karen ay ay a Karen ay 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 Wisú a Karen a Karen